¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ARK, temporada 2. Vamos a continuar donde estamos. A ver, a ver, primero quiero hacer algo. Primero quiero agarrar 25 flechas, un arco, vamos a ponerlo por acá. Me alcanzarán las 25 flechas. Sí, yo creo que sí. Vamos a probar. A ver, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. ¿Cómo? Tres puertas. Sí, tres puertas, señores. Tres puertas porque dice... Un nuevo mural. En un día, en un día. Estoy a punto de subir de nivel al nivel 40, como les prometí. Bueno, como dije, voy a tratar de hacerlo. Y acá tengo el anquilo que quiero. Mi primer anquilo. Está muy cerca de otros animales. Se cubre ahí muy bien. Hice las Vegemon que les prometí. O sea, hice la puerta del otro lado. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! 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 Bien, 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 bien. Ahora necesito que venga para acá. Vamos. Tres. Cuatro. Todavía aguanta. No creo que esté dormido todavía. ¡Uf! Está aguantando, ¿eh? Vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Woohoo! ¡Ja! Bien. A ver, lo próximo a seguir. Cerramos esto. Voy a abrir esta. ¡Ajá! No está mal esto, ¿eh? Venimos por acá. A ver, ¿tenemos todo preparado? Todo preparado. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy haciendo un poquito de hierro que ya terminó de hacerse. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. A ver, a ver. ¿Tendremos todo lo necesario? No lo sé. Tenemos 160 de hide, que lo estoy guardando para hacer la, ¿cómo se llama? El saddle, que no sé si vamos a tener demasiado, pero esperemos que sí. Tenemos una barbaridad de narcóticos. Sí. Sí. Y tenemos una barbaridad de... ¡Fuuu! Me joderris. Yo quiero hacerlo morir de am en un rato. Eh, no. En esta no, en la tercera. Acá. A ver, 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 a ver. ¿Cómo está? Hmm. Nivel 16. Me va a alcanzar y me va a sobrar. Que eso es bueno también. Que me sobre, que me sobre, así podemos traer más dinosaurios pronto. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Lo vamos a... No lo vamos a hacer morir de hambre. Hmm. O sí. O no. No lo sé. No lo sé. No. Le vamos a empezar a dar de comer. Así, total, tengo tiempo para jugar. Vamos a ponerle 83. Sí. 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 Yo creo que con 83 está bien, por ahora. Esto tarda lo que no está escrito. Igualmente es nivel bajo, por suerte. Es nivel bajo. 83, 82, 81. Bueno. Y quedo ahí. Bueno, pero bien. Bien, 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 bien. Bien, hay que mirarlo cada tanto y darle de comer. Darle narcóticos y ver que no se le acabe la comida. No es mucha ciencia. No es mucha ciencia. Va a tardar mucho porque todavía no puedo hacer ningún huevo para que se tamede más rápido. Pero no importa. ¿Qué hice? Bueno, aparte de las Begemont y hacer toda la parte de afuera, que esto me llevó muchas horas. Muchas horas. Por acá atrás también. Como vemos, está cerrado ahí. Muchas horas de juego. Muchas horas de juego. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Más que nada me concentré en subir de nivel. Y para subir de nivel construí esto. Me falta el techo. Como voy a mostrarles. A ver. Venimos por acá. Cerramos esta puertita. No quiero incidentes con nadie. Subimos. Me falta el tercer techo. ¿Por qué tengo eso? Y ya puse uno. Para ver qué se podía poner. Bárbaro. Y me faltan muchos techos. Muchos techos. Hmm. Quédate dormido ahí vos, eh. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer techos. Techos, sí. Estaba viendo que se puede construir ahí toda la pared esta. Así que lo vamos a hacer. Y más adelante vamos a cambiar este y el de adentro por hierro. Pero necesitaba sí o sí el anquilo para buscar hierro. Eh. Y voy a necesitar un gato también más adelante para... Para el tema de... Hmm. Estoy pensando. Para el tema de Chitín. Sabemos que la cueva está cerca. Yo no sé si esta está cerrada o no la cueva. Si está cerrada, veremos de abrirla o buscar la forma. Porque necesitamos entrar a la cueva esa. Ah. Sí. Vamos a darle... Uno de estos. ¿Cuánto le sube? Hmm. Bien. La barra violeta es la de inconsciente. La barra de abajo es la de Tameo. No sé cuánto puede tardar esto. Lo que pasa es que también tiene un porcentaje de cuánto. Un 81% ahora. Después le va a bajar. Y se va a cambiar mucho más lento. Mucho más lento. Yo creo que alrededor de... 5 horas. ¿Serán 4 horas? No lo sé. No lo sé. Necesito todo el popó posible. Todavía no... Bueno, vamos a cambiar algún... Uh. Ahí veo un raptor. Hay que tener mucho cuidado con los raptor. Todavía no estamos muy fuertes, digamos. A ver. Acá tenemos 4 popós. Y acá cuántos tenemos. 3. Vamos a ponerlo uno acá. Y uno por acá. List. List. Como vemos ya crecieron las plantas. Y... Me van dando Narco Berries. Que eso es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vemos que nos van dando Narco Berries. ¿Qué estoy escuchando ahí? Uf. Bueno. Hoy vamos a almorzar Raptor. Vamos. Vamos, Stego. Vamos. Pégale. Pégale, colatazo. Vamos. No sé qué nivel es el raptor, pero se la aguantó bastante. Un coletazo de esos te deja... Te deja muerto rápido. Ahí está. Hora de venir. Sacarle la piel. Bien. Ok. Vamos a tratar de agarrar toda la piedra posible. Necesito... Necesito hacer los techos. Quiero cubrir con eso de techo y ya empezar a preocuparme solamente en el hierro. ¿Qué pasa ahí? Otro Raptor. Ok. Vamos atrás del Stego. Y vamos a cuidarnos del Raptor. Agarramos esto. Que venga, que venga. ¿Dónde está? Ahí viene el Raptor. No pasa nada que venga el Raptor. Si tenemos acá... El Stego lo quito. Vamos, dale, 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 dale. Bueno. Paso de largo. Hasta ahí nomás va a ser eso. Yo creo que... Hasta por ahí nomás. A ver, ¿quién gana acá? ¿Quién gana acá? ¿Qué dicen ustedes? Hay que ver el nivel del Raptor. Igual el Trike tiene buen nivel, parece. A ver, a ver, a ver. Mientras agarramos piedra miramos la lucha. Uh, se me laggeó, se me laggeó, se me laggeó. Se me laggeó. Uf. Vamos. Yo creo que gana el Trike, porque no está muy lastimado todavía. Uy, se metió el Stego. Uf. Uy, ahora Trike con Stego. Bueno. O no, no sé. A ver. De acá solamente puedo ver mucho Hide, así que matense entre ustedes. Hagan lo que quieran. Pero déjenme mucha piel y mucha carne. La piel la necesitamos, pero más que urgente para la silla del Lanquilo. Que no hay que olvidarnos del Lanquilo, eh. O sea, hay que estar prestando atención de... Uf. Mmm, el Trike está casi muerto, pero me parece porque le pegó el Stego, no por el... Uf. Uno más. Vamos. Dale, Trike. Tú puedes. Me parece que me cargó el Trike, eh. Una vez que pase eso. Vamos. El que quede vivo muere. Ok. Vamos. Vamos. Ja, ja, ja. Vamos a sacarle la pielcita. No mucha piel, quería comerme el Trike en realidad, pero bueno. A ver. Vamos a entrar por acá. ¿Cómo está? Está bien, está bien, está bien. Se está tameando bien. ¿Cuánto porcentaje? 79. ¿Ven cómo baja el porcentaje de tameo? O sea, también la efectividad del tameo. 79,5%. Eso va a bajar bastante porque no tengo huevos, así que no tengo huevos. Estos son unos huevos que se le da para tamear más rápido al dinosaurio. Si tenés esos huevos de dinosaurio, no me acuerdo con qué se agarraba el anquilo. Pero si tenés esos huevos de dinosaurio, se tamean mucho más rápido. Y lo que hace es que no le baja tanto los niveles y la efectividad, ¿no? Pero bueno, vamos con tiempo. Vamos a esperar. Total, es mi primer dinosaurio. Y estoy, la verdad, súper contento de tener un anquilo. Apenas lo tenga. Esto van a ser muchas horas, ya lo sabemos. Pero no importa, no importa, no importa. Vamos a agarrar toda la piedra que podamos. ¿Por qué no me está dejando hacer ni paredes? A ver, algo está faltando. Vamos a cambiar la pared por el techo. Ah, me está faltando... Está faltando madera y... Vamos, vamos. Y agarramos todo esto. Y touch. Vamos a agarrar toda la madera y touch posible. Ahora que es de día. No sé cuánto tiempo tendremos de día. Son las 13.24 en el juego. Me gustaría, por lo menos, grabar todo el capítulo. Vamos a tratar, a ver si podemos grabar todo el capítulo. Vamos. Sacamos esto. Ahí está. Ya se puede hacer un techo. Los techos son un poquito más caros que las paredes, pero no tan caros como los pisos, así que no hay problema. Se pueden hacer varios. Por lo menos, para ir cerrando la parte de arriba, una vez que termine la parte de arriba, estoy en duda si hacer otra vez gemón al lado, que es una opción, o hacer todo lo de adentro de hierro, que también es otra opción. Y también quiero tirarme, o sea, cuando haga la parte de hierro, quiero ir tirándome para este lado de la montaña. Porque si quiero hacer una ampliación... Uh, está cansado. Vamos a comer algo. Agarramos acá un poquito de madera y... Un poquito de touch. Ahí está. ¿Cuánto tenemos? 30, 60, 90, 20, 30, 40, 50... Me falta un poquito de touch. Y por ahí, si quieren, un poquito más de madera. Así solamente lo único que buscamos es... Es piedra después. Listo. Touch ya está. Y un poco más de madera. Uno más sería genial. Monito. Estoy escuchando. Pasó cerca mío algo rápido. No sé si era un raptor. O era el mono, capaz. Agarramos todo esto. Me estoy quedando sin comida encima. Vamos a comer todo lo posible. Pasa que hace mucho calor. Mucho calor y mucho frío es complicado. Tengo un montón de topor. Tengo fortitud. Tengo 12. Entonces, esto hace que no tenga tanto frío y tanto calor. Pero debe hacer... ¿Cuántos grados hace? 35 grados. Bueno, tampoco hace tanto, che. Hacemos techos. Hacemos techos. Vamos, vamos, vamos. Ahora lo único que necesitamos es piedra. Así que vamos a buscar la piedra. Mientras damos una vuelta y vamos a ir a ver cómo anda el lanquilo. Ah, mira que tenemos acá. Dos, dos. Bueno. 5 de height. ¿Por qué matás a los dos? Porque me dan 5 de height. En realidad no lo estoy matando. Le estoy dando una liberación más sana al pobre. Bueno. Vamos por acá. Con tantos dinosaurios agresivos que hay dando vueltas. La verdad que fue la muerte más rápida que pudo tener. Vamos a buscar toda la piedra posible. Vamos, vamos. Un poquito más de piedra. Y ya vamos a poner los techos que hicimos. Y vamos a ver cómo está el lanquilo. Tenemos el lanquilo. Vamos a tener el lanquilo. La verdad que sería una gran ayuda para hacerlo de metal, ¿no? Lo de hierro. Necesito... Voy a necesitar mucho chitín. Y mucho... Bueno. Ahora voy a agarrar mucha piedra. Así voy a hacer un cementing paste. Sé que se necesita mucha piedra para el cementing paste. Siempre se necesita piedra para todo. Para todo se necesita piedra. Así que vamos a necesitar también el dinosaurio este bolita de piedra. Vi uno solo cerca. Pero hace unos días. Así que ya se habrá ido. Tendremos que buscar... O cuando veamos uno cerca vamos a ver la forma de tamearlo. La verdad que sería genial poder tener uno de estos dinosaurios de piedra. Aceleraría la construcción millones de veces. Bien. Vamos a hacer una vueltita más de piedra. Ahí está. Tenemos para otro techo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cementing paste o techo? Techo, techo, techo. Vamos a agarrar un poquito más de piedra entonces. Poquito más, poquito más. Ya no molestamos más. Vamos. Vamos. Estoy muriendo de hambre. Ya con esto de piedra yo creo que podemos hacer 3, 4 cementing paste, ¿no? A ver. Por si las dudas vamos a dar una vueltita más. Ahí está. Agarramos. Ahí está. Disculpen que no dejé piedra preparada para el capítulo. Lo que pasa es que ya iba a agarrar al lanquilo. Dije, mejor me pongo a agarrar para que vean como mato, como mato, como tameo el lanquilo. Y la verdad que hice todo eso de piedra y de afuera me quedé sin piedra. O sea, no, no. Es una barbaridad la cantidad de piedra que usé acá. O sea, solamente para el piso ya es un montón lo que usé. Y aparte hice estos pisos para, no fueron techos, para poder seguir ampliando después. Entonces, no, los techos los tenemos que poner afuera. Pero antes vamos a ver cómo está el lanquilo. A ver. Mucha atención de cuando estén tammeando algo no dejarlo mucho tiempo librado al azar. 76, ¿cómo le baja la efectividad del tameo? Bien. Vamos a ir arriba. Vamos a empezar a poner los techos. Los techos son muy complicados de poner bien. O sea, se te pueden ir para los costados. Eso. Y los techos no los puse en el inventario. Tengo cuatro. Bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Por qué no como carne? Porque la estoy dejando para hacer carne podrida. Si puedo vivir a vallas, no me preocupa. Ahí estamos. Bueno. Algo se tapó. No mucho. Miren todos los techos que tengo que hacer. Pero vamos de poquito. Vamos de poquito. Lo bueno es que cuando pasen por arriba van a ver. Va a llegar un momento que van a ver solamente piedra. Y no van a. O sea, me imagino que se lo van a imaginar, ¿no? Pero lo que quiero hacer yo es. A ver, a ver. Les voy a mostrar. Quiero esto que es. Es grande pero no tanto. ¿Sí? O sea. Necesito un lugar más grande. Porque por lo que veo. Me está quedando chico este lugar. Entonces cuando haga el hierro. Esta pared de acá. La voy a estirar una más. Y esta una más. Y la de allá una más. O sea. Todo corrido un poco más a la izquierda. A ver, a ver, a ver. Le vamos a mostrar de afuera. Quiero ver cómo está el anquilo después de haber tomado esas dos. Oh, oh. ¿Cómo le baja el inconsciente? ¿Qué? ¿Qué? A ver si sube. Ok. Ahí va subiendo. Ok. Hmm. Bueno. Eh. Vamos a ver por afuera. A ver. Eh. Me parece que va a ser complicado. Sí. Espero. No hay mal que por bien no venga. Eh. Acá no sé si voy a poder construir. Si sigue en su vida esto. Este bien muere. Me parece que sigue en su vida. Pero bueno. Quiero construir uno más. Tirar todo acá a la izquierda. Hmm. Sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Eh. O podemos tirarlo para acá uno más también. Bueno. Ya veré. Ya veré cuando haga los pisos. A ver dónde se puede construir. Porque necesito agrandar la parte del medio. ¿Necesitas? Sí. Necesito agrandar la parte del medio. Se me va a quedar muy chica al futuro cuando haga toda la parte de electricidad. La heladera. Ya si vieron la temporada anterior. Se van a dar cuenta las cosas que hay que construir después. Son muy grandes. Y después seguramente va a llegar un momento que empiece a construir para arriba. Para arriba. Y nos vamos a extender a los costados también. Pero más que nada para arriba ahora. Eh. Uy. Por fin. Se terminó la lluvia. Porque. Sí. Sí. Yo creo que sí. Porque. No quiero hacer algo tan inmenso como tenía antes. O sea que. Que sea tan tan tan. Sino que quiero concentrar. Eh. Que sea una. Esto que sea. Que no. Que puedan reventar una pared. Y cuando entren una pared. Dos paredes. Tres paredes. Cuatro paredes. Cinco paredes de hierro. Y digan. No. No. Me va a la mierda. Si sigo gastándose cuatro acá. No voy a llegar a ningún lado. Eso es lo que quiero. De ahí a que se pueda hacer. Eh. Complicado. Complicado. Que necesitamos. Good. Ok. Good. Touch. Eh. Vamos a darle dos de comer o tres. Eh. Uno. Dos. Tres. Uff. Se me fue la mano. No. Está bien. Dejémoslo ahí. Ok. Así no me preocupo por los tiempos. Y puedo ir a buscar. Touch. Y Google. Tranquilamente. Eh. Dinosaurios nuevos. No hay dinosaurios nuevos. Aparte de los que había mostrado. ¿No? O sea. En este último patch. Seguramente. Hayan trabajado más. Abajo de. Abajo del agua. O. O capaz que están en otra zona. Ya. Cuando tenga algún. Algún animal volador. Ya voy a dar una vuelta. Por ahora. Recién tenemos a nuestro primer dinosaurio. Que la verdad que. Fue bastante. Lento. O sea. No quería tener dinosaurios al principio. Sin tener la Behemont. Pero. Pero bueno. Ustedes habrán visto seguramente. Cuatro capítulos. Cinco capítulos. Este. Creo que es el. Uno. A ver. Dos. Este creo que es el cuarto. Si no me confundo. Eh. Cuatro capítulos. Y ya tenemos un. Anquilo. O sea. Ya con el anquilo. Podemos. Agarrar narcóticos. Podemos. Agarramos esto. Podemos agarrar hierro. Y. Y crecemos. Diez veces más rápido. O sea. Es el primer dinosaurio. Pero es. El dinosaurio. Yo creo que dinosaurios más importantes. Que el anquilo. Uff. Hay pocos. Eh. El de piedra por ahí. Y un mamut. Serían genial. Esos tres. Si tengo esos tres. Te construyo la ciudad. Pero bueno. Estoy solo. Estoy tratando de. De hacer todo lo posible. Solo todavía en el mapa. Ayer se iba a conectar. Un compañero del otro servidor. Y al final no se conectó. Ya era muy tarde. También está trabajando. Y se le complica mucho. Pero bueno. A poquito. Espero que. Que se vayan conectando. Así me dan una mano. Para poder progresar un poco más rápido. Igualmente lo que tenemos ahora. Está. La verdad que es para cuatro capítulos. Haber crecido. Miren lo que es eso. Haber crecido eso. En cuatro capítulos. No haber perdido ningún dinosaurio. Que no nos hayan robado nada. Y demás. Está impecable. Está impecable. Yo no sé cómo lo están viendo ustedes. Pero para mí está impecable. Miren. Tengo ahí afuera la parte de los cultivos. Y no me robaron ni un cultivo. O sea. Uff. Por ahora venimos bárbaro. Por ahora venimos bárbaro. Veremos cómo vamos después. Pero por ahora. Bárbaro. Igualmente los cultivos ya cumplieron lo que necesitamos. O sea. Era agarrar el anquilo. Una vez que tengo el anquilo. No necesito tanto los. Los cultivos. Porque. Porque ya con el anquilo puedo buscar narco berris. Puedo buscar todo lo que necesito. O sea. Los cultivos necesitaba al principio. Más que nada. Ok. Vamos a guardar este. Que ya se hizo un fertilizante. Este tiene. 157. Y este 107. Vamos a ponerlo acá. Tenemos. Vamos a hacer algunos narcóticos más. Agarramos vallas. ¿Por qué no hice los tres? Porque. La verdad no. No conseguí otra semilla más de narco berri. O sea. No sé qué pasó. Pero. Miren que. Que busqué. 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 Pero no. No hay semillas. O sea. No hay semillas de narco berri. Las otras semillas sí hay. Y hay montones. Miren. Acá guardé algunas semillas. Pero no tengo de narco berri. No sé qué pasó. Así que. Nada. No pude hacer una tercera. Sí sé que hay en esos. Sí sé que hay en esos. Pero en donde estoy plantando ahora sé que hay. Pero no los quiero usar porque no sé si es la del. La que se está usando ahora en esa. En ese cultivo. O sea. Si lo saco a la semilla. No sé si se termina el cultivo. Entonces. No quise arriesgarme. No quise arriesgarme. Dije. Bueno. Veremos más adelante. De encontrar una semilla. Y chau. Tenemos queratín. Tenemos un montón de cosas para guardar. Acá vamos a guardar el queratín. Y el chitín. Piedra. ¿Dónde tengo piedra? ¿Qué hice con la piedra? Ah. Recién hice un techo hace poquito. Me parece. Yo había traído piedra para hacer. Cementing paste. El cementing paste. O sea. Se mete cada piedra. Con el chitín. Y con el queratín. Y se hace el cementing paste. ¿Para qué sirve el cementing paste? Cementing paste. Si lo usamos acá con. Con hierro. Ponemos hierro. Ponemos el cementing paste. Y venimos a. Estructuras metal. Y ves. Me piden. Cementing paste 15. Y metal lingot 50. Para un piso de hierro. Y acá necesito. Un 2, 3, 4. 4. No sé. A ver. 1, 2. 1, 2, 3. Y voy a hacer uno más. 4. 1, 2, 3. 4 por 3 es 12. Necesito 12 pisos de hierro. O sea. 12 por 50. 500. 600 de hierro. Voy a necesitar. Para 600 de hierro. Necesito 1200 de hierro. De las. De la montaña. O sea. Una pasada. Una pasada. 1200 de hierro. No sé cuando lo voy a hacer. Es imposible en este momento. Bueno. Cuando tenga el anquilo. Voy a ver. A ver si con el anquilo. Por ahí es más fácil. Si va a ser más fácil. Pero bueno. Hay que esperar. Esto va bastante bien. Vamos a hacerle comer dos más. Así puedo trabajar tranquilo. ¿Qué más tengo acá guardado? Tengo las flechas. Y eso. Podría guardarlas. ¿No? ¿Cuánto me falta para subir de nivel? Muy poquito. Muy poquito para subir de nivel. Ya. Es urgente. O sea. Necesito urgente subir de nivel. Porque. Si no. La silla del anquilo. No voy a poder hacer. Me estoy guardando un montón de puntos. Sé que no. No voy a necesitar tantos puntos para la silla. Pero tengo 136. Y la silla. La silla es. Si no me confundo. Es esta. No. Esta es arco. Qué hueón. Esta. Perdón. Esta de acá. O esta. Una de las dos. La verdad. No sé cuál de las dos. Pero bueno. Algunas de esas dos es. Y después. No sé. Qué más. Ah. Bueno. Está el Fabricator. Y esto. No sé qué es ello. No sé. Ah. Creo que es para. El silenciador. Será. No sé. No sé. Pero acá tenemos una Begemont. Que también la vamos a necesitar. Eh. ¿Esto qué es un matafuego? No tengo idea. ¿Qué es esto? O sea. Hay cosas que. Que por ahí. Tengo que. Que revisar un poco. Que son nuevas. La verdad que. Al estar griseado. Se complica mucho. Tengo que hacer las luces. Tengo que ir a buscar. Gasolina. Sé que todo eso. Bueno. A futuro. No. No ahora. Obviamente. Porque me va a llevar mucho tiempo. Pero sí. A futuro. Lo vamos a. A tratar de hacer. Todo lo mejor posible. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y... Yo creo que así está bien. Voy a hacer la guardia. La primera guardia la hago yo. La segunda la hacen ustedes. Del anquilo. No. No. Voy a esperar a que terminen de. De tamearse. Total. Total. Acá todavía hay tiempo. Para. Para esperar. ¿Cómo va? Igual va. Despacito. Pero va. Lo voy a hacer. Comer un poquito más de. De esto. Así ya me quedo súper tranquilo. Lo 71%. O sea. Ahora va a empezar a ir mucho más lento. Pero bueno. Acá lo vamos a ir dejando. Porque ya se está haciendo de noche. Y no van a ver nada. Espero que les haya gustado. Miren la construcción. Miren la construcción. Miren la construcción. Y esto en cuántos días. En cinco días. Cinco días fueron. Pua. Ja ja. Imagínense. En un mes. Imagínense. Lo que podemos hacer en un mes acá. No. Sin palabras. Sin palabras. Yo creo que me voy a agarrar toda la isla de vuelta. Espero que les haya gustado. Ojalá. Pronto llegue la ayuda. Y nada. Dejen los comentarios. Gracias por seguirme. La verdad que cada vez. Tiene más visitas. Y eso. Eso me está gustando. Me está gustando. Porque me dan ganas de seguir. Si bien. Bueno. Tengo pocas visitas. Obviamente. Pero. De a poquito. Vamos sumando gente. Ya somos más de 10.000 en Twitter. Y en YouTube. Somos bastantes. Así que. Esperemos. Seguir creciendo. Seguir mejorando. A ver. Por ahí. Más adelante. Cuando esto. Ya esté un poquito más fuerte. Haga un día. Un día. Un día. Minecraft. Para toda la gente que me pide Minecraft. Pero bueno. Vamos a ver. De a poquito. Espero que les haya gustado. Y. Chau chau.